Cuando no te tengo Me siento tan triste, me siento tan solo Siento que mi vida pierde su sentido Se me dobla todo Quiero confesarte que he dejado todo Por seguir tus pasos Y no me arrepiento que todos murmuran Que eres mi fracaso Yo me atrevo a desafiar A quien hable mal de ti No es pecado pretender Ser feliz No tienes la bendición De Dios pero sí, mi amor Y hasta mi vida la doy Solo por ti Si te contara que no vuelvo a ser el mismo No me creerías No me creerías Si te contara que he renunciado a mil cosas Que antes te alejaban de la vida mía Y aquí estoy Más enamorado Más enamorado Más enamorado Y aquí estoy más enamorado, más enamorado, más enamorado Omar Sierra, un amigo incondicional Sentimientos gigantes Sé que alguien hirió tus lindos sentimientos y que fue tu dueño Sin planear las cosas de un momento a otro aparecí en tus sueños Quise conocerte y sin darnos cuenta nos enamoramos Desde entonces sé que mi felicidad y mi vida está en tus manos ¿Qué importa que hablen de ti? Si de Dios hablaron mal ¿Qué más se puede esperar? Ya no sé Solo sé que eres tú Mi aliciente y mi verdad Mi sendero y mi razón de vivir Si te contara que no he vuelto a ser el mismo No me creerías, no me creerías Si te contara que he renunciado a mil cosas Que antes te alejaban de la vida mía Y aquí estoy más enamorado, más enamorado, más enamorado Y aquí estoy más enamorado, más enamorado, más enamorado Y aquí estoy más enamorado, más enamorado, más enamorado